Román Chapo para que nos comente como presidente de la Sociedad de Historia de la Revolución el impacto de este tipo de eventos como el de hoy, doctor. ¿Nos presentan pasajes literarios de la lucha armamentista en la cual la inocencia también participa? Pues la Sociedad de Historia está muy interesada en escuchar los eventos de la Revolución, especialmente con un doctor en Historia como es el historiador Pedro Saldrón. Nos complace que en este Bicentenario de la Revolución nos traigan este tipo de eventos para conocer más de nuestra historia de México. Muy complacidos en esta ocasión. Los historiadores de Reynosa, ¿qué más eventos están preparando, doctor? En el marco de la Revolución. El 14 de marzo tuvimos un evento donde hablamos sobre Reynosa Cantabria a través de nuestro compañero y vicepresidente, el doctor Jesús Cifuentes. El día de mañana, como es costumbre, tenemos nuestra sesión ordinaria cada 15 días en el Salón Howard Johnson. Y en esta ocasión el licenciado Rigoberto de la Viña es el que nos va a dar una parte de la historia. Doctor, por parte de la ciudadanía, ¿usted ha visto que hay realmente efervescencia o ánimo de estos festejos, tanto de la Universidad de la Revolución como de la Independencia? Efectivamente, en todos nuestros eventos la ciudadanía se ha visto muy participativa y yo pienso que esto es una gran oportunidad para que la ciudadanía se entere de nuestra historia porque conociendo el pasado va a conocer nuestro futuro. ¿Y en los jóvenes, doctor? Bueno, especialmente estamos viendo que es muy bonito que los jóvenes también participen y estén interesados en la cultura. Por eso debemos agradecer a las autoridades que traen este tipo de eventos.